Candidato vacunal Soberana 02 en el municipio Plaza de la Revolución. A mi casa fue la doctora, el médico de la familia, con la enfermera, nos notificaron que habíamos sido seleccionados como precandidatos y si estábamos en disposición de asumir el proceso. Y le dijimos, por supuesto, eso no lo pensamos. Estoy muy emocionada porque eso es un paso muy grande. Sentirse orgullosa de ser seleccionada. Una presión un poquito movida, pero esa es de la emoción. Esta ampliación de los ensayos clínicos fase 2 incluye a 900 voluntarios con el mismo esquema de vacunación de los estudios anteriores. En este sitio están ocurriendo dos procesos importantes. Un proceso de captación para ir completando la cantidad de individuos que necesitamos involucrar en el estudio y ya un proceso de vacunación. Es decir, los sujetos que han sido previamente evaluados y que su PCR ha sido negativo ya hoy están acudiendo al sitio para recibir la primera dosis del candidato a vacunar. Los sujetos van a recibir dos dosis de la vacuna con una diferencia de 28 días entre una dosis y otra. Los sujetos a los 14 días van a hacerse una extracción de sangre para identificar cómo va la respuesta inmune después de la primera, de 28 días de la primera dosis y también después de la segunda dosis para identificar cómo quedaron sus títulos de anticuerpos y cuál sería su protección esperada con respecto al enfrentamiento al virus. Por primera vez el área de salud interviene en la selección y captación de los voluntarios. Es el Policlínico 19 de abril, un nuevo sitio escogido en la capital de todos los cubanos para la continuidad de estudios de la fase 2 de la vacuna cubana soberana 02. Con más sujetos involucrados en esta ocasión, se espera que este estudio sea la antesala de la fase 3 de este candidato vacunal cubano. Con la población más envejecida del país, el municipio Plaza de la Revolución participa del ensayo clínico con personas de más de 60 años de edad. Tuvimos en cuenta los consultorios del médico, enfermeras de la familia, involucramos al equipo básico de salud y fuimos evaluando previamente a que comenzara el ensayo las personas que vivían en esos consultorios. Fuimos haciendo una selección aleatoria de los que podían estar cumpliendo estos criterios de inclusión y fueron los que una vez ya comenzado el ensayo clínico, empezamos a decir que vinieran al área de salud donde comienza el proceso de reclutamiento y que posteriormente quedan o no incluidos en el ensayo clínico. Se estima que la fase 3 debe incluir a 150.000 voluntarios atendiendo a lugares y condiciones de riesgo. Yo tengo mucha confianza en la salud cubana. Hay que destacar una cosa muy importante, la buena atención por parte de todo el personal de la salud, la salud, las enfermeras, los médicos, todos, 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 intachable. Existe esa confianza, sabemos que hay honestidad en todo el proceso y que no va a haber invento. Las evidencias clínicas de este estudio serán entonces otro paso de avance hacia el camino tan deseado por los cubanos del logro de una vacuna cubana contra el SARS-CoV-2. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno...